Ahora sí, si nos viene por ahí una de las estelas, esta es la de cuatro llenos, la del mono, el mono de compas. Y esa señora es por ahí en la escondida, lleva dos, lleva el cino, lleva el pondocino, lleva también por ahí el damazo, el cual la marcita, y va por ahí en la seca, en la cuadra Cristo Rey. Salud por ahí a la gente, por allá le decora la victoria, por allá le decora la victoria, nos vamos con la gran final, señores. Ay cabrón, ¿cómo andan los pintores locos? Porque cualquier pendejo en la sien. Hey, hay trago vironga y tequila. Gracias, ya tengo muchos. ¿Ahí quiere, ahí quiere, quiere tequila, digo. Hey. Saludos Ramón. Saludos Alexander Carrillo, saludos. Hey. La del, la del Bucano está bien muerta. La de Bucano está bien muerta, se la quieres ya. Vamos a darle cuello. El Potosino, señores, el Potosino. ¿Qué es la carrita? ¿Qué es la carrita? El cinco, señores. Alex Carrillo, nos vamos. El damaso, con el carita, se nos lo vamos, señores. Puro caballón, señores, en esta final. Por ahí nomás el de nosotros, el Potosino de diez varitos. En la puerta número uno, el cinco de cuadra, la escondida. En la puerta número tres, en la azteca de la cuadra, Cristo Rey. En la puerta número cuatro, el damaso de cuadra. Adrián, Adrián, sí, yo, échale, madrasos. El Potosino, señores, caballito de diez pesos, que lo agarramos por ahí. Con puro caballo de ciento y pelos. El cinco, señores. También de cuadra, la escondida. El motor y la fajita. Alex Carrillo y los lomos, señores. Ahí media, al que suelta el motor y la fajita. ¡Carrillo! ¡Échale, cabrón! El damaso, señores. El damaso, con el carita, se nos lo vamos. Otro caballón de cien varos. De cien varos, señores. Esta es la final del moro, señores. El moro de cumbas. La final, el favorito. El azteca o el cubanito de cuadra, Cristo Rey, señores. Cristo Rey, favorito. Pero aquí hasta que no crucen la meta, señores. Llevamos buenas puertas. Puerta número uno y puerta número cuatro. De cien varos, señores. Ese Wentes ¿Cómo andas Wentes? Saludos al Wentes Allá que anda con los Paisanos Allá con los paisanos, tú Wentes Creo que son de allá de Ciudad del Maíz, de por allá de Ciudad del Valles Creo ¡Leonel! ¡Leonel! Ahora se acabó ya el güey ¿A cuál vas? ¿Damazo o pa' cuál? ¿Damazo o no voy? No, hombre ¿Para cuál? No, hombre Andan atrás de puertas, señores ¡Leonel! ¡Oye, güey! ¡Vámonos! ¡Vaya, Sancho! El Damazo también es un caballón, señores En su primera mechada de un carrerón Esta es la segunda mechada del Damazo, señores ¡A gustados! ¡A gustados, señores! Adentro, potosinos, señores Adentro, potosinos, señores El 5, señores El 5, señores Cristo Rey El Damazo Va pa' adentro, señores ¡Va pa' adentro! Potosinos, puerta número 5, señores El Damazo 4 Cristo Rey Puerta 3 Y el 5 Va en la puerta 1, señores Están adentro ¡Ay, cabrón! Ya estoy temblando ¡Venganse, cabrones! ¡Chingades, chocaron al potosino! Ahí está la carrera, señores El compromiso Ahí está la jugada ¡Vengan más! ¡Vengan más! ¡Vengan más! ¡Ay, hijo de su pino! Se le llama a Cristo Rey, señores Vamos a la foto Entre Cristo Rey Y el Damazo, señores ¡Hálame, Jesús! ¡Cristo Rey, señores! ¡Cristo Rey! Segundo Damazo, señores El 5 queda tercero Y queda cola al potosino ¡No hay faja, señores! ¡No hay faja! ¡Se los cargó el payaso! ¡Se los carga el payaso, señores! ¡No hay faja! ¡A huevo! Segundo Damazo ¡Ahí está! ¡Kikiriki! ¡Felicidades, güey! ¿Quién entra segundo? El Damazo 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 segundo, señores Y no hay faja No hay faja No hay faja Ya sacamos para las cocas Ahí están, señores Cristo Rey le está ganando a los puros peques A mí me dieron manada Y faja Y blanco ¡No hay faja, güey! El tercer lugar Fue a cuadrar la escondida Por ahí con el 5 ¡Ahí estamos, racita! El último lugar Fue a cuadrar la escondida Con el potosino ¡Ahí está, señores! De modo que damos cola Ahí es la persona Que guste por ahí O que haya jugado Diferente por ahí Con los bailes Y le va a estar ¡No hay faja!